Overoles destinados a los trabajadores de la empresa comercializadora y servicio de transporte, entidad de la Unión Cuba Petróleo, CUPED, se fabrican en la UEB Confecciones Melisa, perteneciente a la empresa Confecciones Textiles Boga. CUPED no es un cliente nuevo para nosotros, ya hicimos una primera entrega de lo que fue su ropa de trabajo. En este momento los overoles son manga larga y manga corta. Los estamos produciendo en nuestros talleres municipales y luego acá vamos a realizar la distribución por talla, según el pedido del cliente, para cada una de las empresas de CUPED. La industria cumplió con la entrega de las prendas del uniforme escolar para estudiantes de primaria y de la enseñanza media. Teníamos un compromiso con los estudiantes, con las familias, con el pueblo en general, y cumplimos en tiempos récord, en cuanto llegó la materia prima, se confeccionaron los uniformes de primaria, tanto las sallas como las bermudas y los shorts, y las camisas y las blusitas, y la enseñanza media, trabajamos con las camisas y blusas blancas y con las sallas y el pantalón. Varias son las proyecciones de esta UEB. Ya hemos cumplido pedidos muy importantes, por ejemplo lo que fue ropa de trabajo de Texas, la ropa de presencia de la aviación y de correos de Cuba, un cliente que estuvo con nosotros por acá, nos gustó mucho eso, participaron con nosotros en la distribución por talla y por empresa de cada una de sus producciones. El colectivo laboral de la entidad está listo para durante los próximos meses, cuando llegue la materia prima, continuar con las producciones de uniformes escolares para varias provincias cubanas. Desde las Tunas, Amanda Utra y Gianni López Brito, Canal Cubano de Noticias.